seguro que alguna vez habéis escuchado eso de que lo barato sale caro y en este caso esto es un claro ejemplo de que lo barato sale caro y los pobres somos los únicos que compramos dos veces porque lo digo porque esto es un kit de 46 piezas con carraca y destornillador que me comprado en temo la tienda está que últimamente pues está vendiendo muchas cosas y te hace ofertas y lo he comprado básicamente porque me salió un anuncio en instagram donde me decía que salía esta caja por un euro 50 creo recordar un euro 75 creo que pagó por ella tiene trampa así porque porque cuando tú te metes para hacer esta compra la primera compra que haces en esta aplicación estás en un precio muy bueno también he visto que hay otras cosas como por ejemplo walkie talkies de wao feng que merecen mucho la pena porque es un walkie talkie que vale 35 euros y te lo dejan por 2 euros 50 creo recordar pero a mí me salió esta y dije bueno pues voy a probar me hacía una falta una caja de herramientas para el coche y pensé pues mira voy a comprarla porque por unos 75 pues merece la pena el truco que tienen que cuando tú te metes luego tienes que gastar 10 euros entonces pues bueno te pones a mirar más cosas y bueno terminé comprando cosas que sí que es verdad que me hacían falta un embudo y diferentes cosas para para el coche que la verdad que me interesaban y que las iba a comprar antes o después pero bueno nos vamos a centrar en la caja como vemos una caja viene con su plástico bien presentada muy bien y aquí nos dice un poco todo lo que nos viene dentro vamos a abrirla para que la veáis y la verdad que está bastante bien porque viene muy bien presentado todo viene aquí con su con su espumita todas las puntas que tenemos aquí arriba tenemos de estrella tenemos planas tenemos salen y tenemos de estas otras que son las torres y aquí tenemos un claro ejemplo de que la calidad de esta caja de herramientas es malísima porque aquí está la he utilizado ya y como vemos pues se ha comido los dientes un poco porque ya la verdad y luego aquí tenemos diferentes llaves de vaso tenemos la carraca tenemos este tipo de ángulo de herramienta para hacer para atornillar en ángulo nos viene un destornillador donde podemos acoplar las llaves de vaso y de tubo tenemos este flexible nos viene este otro y los dos alargadores también nos vienen unas pequeñas llaves salen para poder atornillar lo que deseemos la verdad que cuando tú lo ves pues dices pues tiene buena pinta está bastante bien nombre por tres euros por dos euros pues merece la pena pues sí por dos euros merece la pena tienes una caja de herramientas que bueno te puede hacer la función estas me imagino que aguantarán un poco más que estas porque estás al final pues estas puntas y que es cierto que se pueden llegar a dañar pero lo que sí que me ha llamado la atención es que las llaves de vaso son súper estrechitas esta zona de aquí es muy muy finita esto significa que cuando hagamos un poco de fuerza pues muy posiblemente se nos terminan rompiendo nos pasan todas son muy 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 finitas incluso no llega a haber ni un milímetro entre la parte interior y el borde aquí en esta zona de aquí entonces pues bueno habrá que ponerlas a prueba para ver qué tal funcionan desmonte la carraca es muy sencillo de desmontar es básicamente utilizar una punta de estas que nos viene y ponerla como veis tampoco es que entre muy bien esta no es la otra más grande y por el interior la carraca tiene buena pinta no es que esté mal tiene los dientes bastante potentes y como estáis apreciando pues cuesta hasta meter las puntas en el destornillador no está muy bien hecha la caja vamos a desmontarla para que la veáis es tan sencillo como quitar estos dos tornillos de aquí y se nos va a soltar una tapita por debajo que es la que nos va a dar acceso al mecanismo en este mecanismo podemos ver que la pieza central está bastante bien troquelada tiene muy buena pinta y también las palancas están muy bien hay palancas que son más finitas que estas que aquí tenemos varios dientes eso es para que tengamos que hacer menos ángulo a la hora de atornillar y ésta se supone que son ya más a nivel profesional el tipo taller porque tenemos un único diente sin micro dientes y el salto entre diente y dientes mayor por lo tanto podemos hacer más fuerza y no se va a partir la verdad que esta zona de esta calidad pues está bien no es que sea de la mejor del mundo pero me ha gustado cumple con lo que me esperaba y además me ha sorprendido que venga como con este tipo de carraca que no tiene tanto tanto diente ahí abajo cosa que me ha parecido que está bastante bien y luego pues para volver a montarla tan sencillo como poner los tornillos y poner atornillarlo y ya la tenemos lista otra vez para usarse la verdad que la carraca pues bueno se puede decir que tiene buena pinta pero como os digo la calidad de las puntas y de las llaves de vaso es un poquito mala para mi entender la verdad que también si lo pensamos bien dices es que te ha costado dos euros pues si me ha costado dos euros pero bueno es una promoción que te hacen los de temo y te la venden a dos euros porque te están haciendo un favor porque quieren que hagas una primera compra pero es que esta caja de herramientas si tú la compras sin la oferta cuesta 17 euros 17 euros que yo te digo yo que vas a tirar a la basura porque para llevarla en el coche y utilizarla para casos esporádicos te puede venir bien pero estas puntas planas en el momento que nosotros le demos un poco caña se van a terminar doblando por eso os digo que si la conseguís a dos euros merece la pena pero si la conseguís a 17 pues no merece la pena y por qué digo que lo barato sale caro y los pobres son los únicos que compran dos veces pues porque al final si buscas algo un poco de calidad te tienes que ir ya a marcas de reconocido prestigio además este kit es una copia exacta a uno que tiene manesman os voy a dejar el enlace de ese que tiene manesman en la descripción del vídeo es exactamente la misma composición y viene a costar en torno a unos 25 euros incluso 20 si le pillamos en oferta y luego os voy a dejar otro maletín porque manesman tiene dos maletines pequeños que tienen muchísimas puntas aquí arriba que también está siempre en 20 euros y la calidad que tiene manesman comparado con esto le da 10.000 vueltas o sea esto es tirar el dinero si lo compras por dos euros o tres euros para tenerlo en el coche bien pero como pagues 17 por esto has tirado el dinero pero a la basura entonces lo recomiendo por 2 euros y por 17 no vete a la manesman mucho más recomendable mucha mejor calidad un producto que yo llevo utilizando la manesman 98 510 creo que es una llama más grande que cuesta 50 euros que es impresionante con eso puedes desmontar todo lo que quieras también si queréis os la dejo abajo para que la veáis y es una caja de herramientas que es impresionante le da mil vueltas a esto y esto es basura y con esto bueno pues espero que os haya gustado el vídeo que tengáis en cuenta esta recomendación y que nos vemos en el siguiente